Youtubers como ustedes saben existen los PeñaBots, son estas personas que trabajan para el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y se dedican a apoyarlo en las redes sociales. Las redes sociales han abierto un nicho de opiniones en las que el gobierno no había incursionado. El presidente Peña Nieto es sumamente impopular y uno de los puntos que trata su equipo de imagen es que no se vea tan afectado por los comentarios que le hace la población en las redes sociales. Para ello contrataron a cientos de chicos que se crean cuentas o perfiles en las redes sociales y hablan positivamente de él para lograr un equilibrio. Asimismo limpian la página de Facebook de Peña Nieto de todos los comentarios negativos que tiene y créanme que tiene muchísimos que si viene Donald Trump a México comentarios negativos para Peña. Que si lo de la Casa Blanca de la Gaviota comentarios negativos para Peña. Que si Ayotzinapa comentarios negativos. De hecho, Peña Nieto en su campaña presidencial contrató a uno de los mejores hackers de América Latina, me refiero al colombiano Andrés Sepúlveda, esto para manipular las redes sociales y espiar a otros candidatos. Para que se den una idea, existen 650 mil cuentas de PeñaBots en Facebook y 1.200.000 en Twitter. Se estima que del erario público se paga a cerca de mil informáticos para dar mantenimiento a esta red que detiene millones de comentarios en contra de Peña Nieto al mes. A estas mil personas se les estaría pagando un aproximado de 25 mil pesos mensuales y esto daría un total de 25 millones de pesos. Eso obviamente no lo paga ni Peña Nieto ni el PRI. Lo pagamos todos nosotros porque sale del erario público. Pagamos para que se nos desinforme y también para que se nos engañe a través de los PeñaBots, aunque creo que no está resultando porque simplemente es imposible creer los comentarios tontos de los PeñaBots. El trabajo de los PeñaBots casi no cuenta, pero cuenta mucho. Esta es la nota de su Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.